Yucatán inicia construcción de sistemas de captura de agua de lluvia. El gobierno de Yucatán, con apoyo financiero del gobierno de Japón, a través de su embajada en México, inició el proyecto de construcción de sistemas de captura y almacenamiento de agua de lluvia en la región del PUC, que beneficiará a 600 habitantes de las comisarías de Sacbecan y Nombek del municipio de Tuzcacap. Lo anterior, a partir de un convenio de colaboración que asignó el gobierno de Mauricio Vila a través de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, el Instituto Internacional de Recursos Renovables y la Representación Diplomática de la Nación del Sol Naciente, para la adquisición de 20 captadores pluviales con una inversión de millón y medio de pesos, 80% de ellos aportados por el gobierno de Japón. Al respecto, explicó Carla María Vila, titular de la Coordinación de Asuntos Internacionales del gobierno yucateco, son ocho municipios que abarcal esta región y Tuzcacap, porque con el cambio climático, la gente que vive ahí no sabe cuándo va a llover, si no va a llover, y son personas que viven del autoconsumo, es decir, siembran, cultivan y de eso comen. Al final, este proyecto es para tratar de cerrar esa brecha económica, que el gobernador se propuso cerrar desde que empezó el gobierno. En entrevista, la funcionaria destacó que este acuerdo contribuirá a brindar los servicios básicos y dejar de pagar por pipas que se envían desde otros municipios para las actividades cotidianas. En tanto, el embajador Noritero Fukushima reiteró el compromiso de su gobierno por apoyar el desarrollo de comunidades que, por distintas circunstancias, han retrasado su desarrollo y con este tipo de nueva infraestructura, elevan su calidad de vida.